Preguntarle por lo siguiente, que sé que es su especialidad, porque mide lo que dice la siguiente noticia. Dice, caos en correos. Dice, los sindicatos planean encierros en oficinas tras impagos a limpiadoras. Señor Palacios, ¿qué le parece esto de correos? Primero, que necesitaban casi 20.000 personas para poder gestionar bien el tema de las elecciones. Por cierto, que el voto por correo está disparado en estos momentos en España. Vemos que en su momento, el 28 de mayo, ha habido un puchedazo postal con más de 100.000 votos que se han quedado en el limbo. ¿Cree usted que se está preparando un auténtico colapso de correos desde dentro para que no haya una gestión del voto postal adecuada y muchos votantes o votos se queden en el limbo y no lleguen a las urnas? Bueno, yo creo que en todo caso, Jesús, ese caos, yo creo que en principio ese voto por correo le debería favorecer al PSOE. Otra cosa es que aprovechando ese caos puedan pasar algo ahí con las sacas. Pero, en fin, me parece difícil teniendo en cuenta que se va a exigir, se está exigiendo supuestamente ya el DNI a toda aquella persona que represente a otra que ha votado por correo. Me preocupa más, en este caso, las últimas informaciones que han aparecido acerca de una trama en un consulado español en Marruecos de empadronamiento de marroquíes en España. Yo, sinceramente, lo que más me preocupa es esa falsificación del censo favoreciendo a los marroquíes que, como ya sabemos, y fue realmente una cosa increíble, lo comentamos en este mismo programa hace semanas, el llamamiento que hizo el rey de Marruecos a que los marroquíes votaran al PSOE. He leído por ahí unas declaraciones parecidas, pero no sé si son un rumor o son verídicas, pero a mí realmente lo que me preocupa es ese voto marroquí. Es un voto marroquí que está absolutamente cautivo de las subvenciones y que mayoritariamente creo que va a ir al PSOE. Al Partido Socialista. Pues, don Rafael Palacio, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo del Rojo. Recibo un fuerte abrazo. Pues un placer y, bueno, pues seguiremos hablando de aquí a esa fecha que supongo que no nos marcharemos de vacaciones hasta esa fecha. Seguramente, seguramente. Sabes que aquí estás impitado. Un fuerte abrazo. Un saludo.